Ad un asesino resumen. Winston Garano, investigador del estado de Massachusetts, se ve obligado a volver a casa desde Knoxville, Tennessee, donde está finalizando un curso en la Academia Forense Nacional. Su superior, la fiscal de distrito, una mujer tan atrayente como ambiciosa, tiene premeditado presentarse a gobernadora, y con fachada realiciente para el electorado tiene premeditado poner en marcha una única idea en la pelea contra el delito llamada en peligro, cuyo lema es, cualquier delito en algún momento. Exactamente, estuvo intentando encontrar la forma de usar una tecnología de vanguardia para el análisis de ADN, y piensa que la encontró en un asesinato cometido 20 años atrás, en Tennessee. Si su fiscalía soluciona la situación, su trayectoria política sin lugar a dudas se beneficiará. Garano no está seguro, en situación, no está seguro de nada que tenga que ver con esa mujer, pero antes de que consiga prestar su opinión ocurrirá un hecho violento que introducirá un giro extremista en la investigación. En ADN asesino, Patricia Cornuella, revela una vez más su dominio para conjugar suspenso e investigación científica.